¿Qué sabes del monstruo del Orinoco? En Ciudad Bolívar, a la altura del Paseo del Orinoco, se encuentra la Piedra del Medio, un islote de 350 metros de extensión y 160 de profundidad. Cuenta la leyenda que entre las múltiples galerías que la conforman, convivió el misterio en forma de una serpiente de siete cabezas, capaz de generar torbellinos que pueden hundir embarcaciones de cualquier tipo. El 27 de febrero de 1955, una chalana cargada se hundió frente a la Piedra del Medio. Tras esto, se contrató a un grupo de buzos que determinarían su ubicación. Los buzos alegaron que era imposible llegar a la profundidad del río en la zona donde se encuentra la piedra. Al cabo de unos minutos, la soga que sostenía uno de los buzos comenzó a moverse descontroladamente, siendo levantada al instante. En medio de un ataque de pánico, el buzo que sustrajeron afirmó haber visto una serpiente monstruosa, dándole más fuerza a la leyenda. El último avistamiento que se tiene de la serpiente fue en 1988, cuando una multitud asustada pudo comprobar movimientos y sombras en el río. En la actualidad, se dice que la serpiente está dormida, y que despertará de su profundo sueño el día en que la piedra sea completamente colmada por el orinoco. ¿Tú qué crees? ¿Alguna vez podremos ver al monstruo el orinoco?